Y comenzamos para esta muy muy bonita canción Será mejor que te vayas, un tema muy muy romántico de los bookies para que la prensa sale Por ahí tendremos la finalización estándar en la guitarra Los acordes que llevaremos son un A mayor, un A mach 7 Mi mayor, Re mayor, un D menor, un Fa sostenido 7 y un Si menor Son los únicos acordes que llevaremos y iniciamos en lo que es el acorde de la mayor Será mejor que te vayas He bebido bastante, la noche se ha puesto fría Y no me mires tan raro Bueno en la primera parte ya verán lo que es el solo y una parte de la canción Aquí les voy a explicar lo mismo, los mismos acordes toda la canción Pero parte por parte y acorde por acorde La canción arranca como dije en el tono de la mayor, la mach 7, la mayor, la mach 7 Y nos vamos a ir a un Mi mayor, a un Si menor Te regresas Mi mayor y vuelves a caer en la mayor Será mejor que te vayas He bebido bastante, la noche se ha puesto fría Y no me mires tan raro Hasta parece mentira Que el aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro En la segunda estrofa es igual Pero ya aquí nos vamos a ir a lo que es un Re mayor, un Re menor, un La mayor Fa séptimo sostenido y el Si menor En esta secuencia, ¿saben? Cuanto me hubiera gustado Aguardar este momento Dejar que mi pensamiento No te hubiera lastimado Pero es tan inevitable Re mayor Re menor Re menor Que vendrá La A mi cabeza Fa sostenido 7 Masajes de mi pasado Que me envuelven lentamente En mi dolor y tristeza Y aquí empiezo yo a ir a lo que es el coro Un poco Nada más cambiar la tono de voz Aumenta el tono de voz el buf y ya Esto es lo que pasa porque los acordes son los mismos Me estoy muriendo en vida Tratando de hacer pedazos Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si no pierdo ni algo Para pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no eres es que nadie Te lleve puesta en tu pena Hasta el fondo de la visión Mi mayor Vamos a Re Y de ahí a Re menor Igual Mismos acordes Mismas secuencias ¿Vale? Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a inundar Pues Yo ya no sienta Lo vicio Y ya al final Que termina hace la Para la siguiente parte de la canción Es lo mismo Mismos acordes Mismas secuencias Y ya al final Es un Fa La Deslizas en cuarta cuerda Del segundo traste Al cuarto Te regresas Quinta Igual Segundo traste Al cuarto Y caes en la ¿Verdad? Sale Ahí quedó Espero les guste Y lo entiendan Facilito Y muy bonito Tocar Muy romántica la canción De los Bukis Chao Cuídense